La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho. Si es verdad que los muertos no resucitan, ¿por qué, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Esto es, Palabra de Dios. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído, y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú, que salvas de los adversarios, a quien se refugia tu derecha. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, y, al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana, y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias por ver el video.